Bueno, ya sabes que antes de empezar viene el spam de que estamos haciendo los streams en Twitch, de hecho todas las campañas en legendario con todas las calaveras las hicimos primero ahí y ahorita ya nomás estoy pues comentando los clips porque de hecho pues no expliqué nada en vivo, simplemente lo estábamos haciendo y pues ya sabes si quieres saber todo este rollo antes de que salga, vete a Twitch o puedes irme a seguir a mis otras redes sociales. DELTA HALO Pues que los matas, ven por acá y cuida de pues el jackal con el francotirador, una vez se muere ya podemos seguir por este lado y ahora en la guía legendaria yo me fui y activé una zona de carga más adelante, vamos a hacer lo mismo pero desde aquí arriba, entonces sigue esta ruta en lugar de irnos de la manera normal una vez nos salimos del mapa vamos a venir por aquí, vamos a bajar más o menos en esta esquina y vas a ver que los jackals que están por ahí aparecen, una vez los jackals aparecen ya vas a poder venir de regreso no más que ten cuidado porque a veces te pueden sniper, esos vatos y ahora si ya activamos la zona de carga como si estuviéramos yendo por el lado que es entonces ya podemos ir por completo desde afuera como si lo estuvieramos haciendo de manera normal o entre comillas normal como le expliqué en la guía anterior y ya sabes ya hay torreta le lanzas rocket y después otra rocket hacia los ghost esto es para destruirlo a uno y nos vamos a robar el otro pero aquí en lugar de hacer el super brinco con la granada simplemente vamos a hacer un poco de parkour aquí vas a brincar aquí después vas a hacer un parkour por debajo del puente y aquí vas a activar este switch a través de la pared lo vas a activar una vez está subiendo vas a activarlo para que empiece a bajar y listo ahora no sé si te diste cuenta pero yo rápidamente en cuanto bajé me le quedé viendo pues a la parte de abajo y es porque a veces ahí hay un ghost con un ultra entonces si ves que el ghost con el ultra está ahí róbalo y cuando el ultra se baje va a hacer la animación de locura lo matas y listo es un poco de suerte que esté o no esté el ultra ahí ahora vas a venir por este lado en el puente con el ghost y lo vas a dejar más o menos ahí antes de llegar a la mitad porque si no va a desaparecer a la hora de hacer esto vamos a venir por el lado derecho vamos a rodear y con esto habremos activado la zona de carga para que el juego piense que vamos igual pero ahora vamos a usar este ghost y vamos a tener dos ghost entonces podemos tener uno para destruirlo y otro pues para para pues manejarlo vas a venir por este lado y es importante que dejes la rocket y agarres este sniper vas a venir con sniper y rifle de batalla y ahora si vas a destruir los ghost este si quieres el otro ghost que lanzaste rocket y sigue vivo también destruirlo pero lo que quieres es destruir los ghost para cualquier cosa de traer este un poco de vida porque vamos a hacer unos cuantos brincos más adelante entonces asegúrate de traer un poquito de vida extra unos cuantos sobre escudos y ahora vamos a volver a subir la montaña similar a como lo hicimos en legendaria pero igual esto tiene una pequeña variación así que presta atención vamos a venir hasta ahora de manera completamente normal pero en lugar de girar hacia la derecha vamos a irnos por la izquierda y vamos a subir por la montaña ahora si tú te acostumbraste a hacerlo como en la guía legendaria que es hacer como un fog de system a la gravedad y después caer hazlo pero esta es como la manera más sencilla simplemente vienes por hasta arriba de la montaña y después te empiezas a caer de manera bastante segura sobre este lado y ten cuidado que cuando llegues al árbol lo que quieres es cambiarte de pared y empezar a caer hacia hacia la zona segura si te das cuenta ahí enfrente es a donde querías normalmente pero así es como lo haces de manera muy segura y ahora vas a usar el ghost para dejarte caer por aquí y ya que caíste aquí vas a devolverte a dejar caer en esta zona y vas a dejar el ghost ahora en esta siguiente sección es donde hay un buen de francotiradores y todo ese rollo pero como no hemos activado bien los spawns simplemente no hay enemigos y esto lo vamos a usar nada más para conseguir más balas de francotirador ok entonces aquí en esta caja de armas hay un francotirador después vas a venir por este lado y vas a buscar a los demás francotiradores que hay según yo quedan otros dos pero por lo general no necesitas más que el que voy a agarrar ahorita si ves que desaparece asegúrate de que traigas balas porque por ejemplo aquí me la acerco y no desaparece eso quiere decir que ya agarré las balas suficientes y hasta sobraron pero si ves que desaparece busca el tercer francotirador después vas a venir por aquí y vas a aterrizar en este árbol si ya te me perdiste presta atención y no que si no caes en el cerro simplemente brinca aquí a este bloque a este cubo de piedra después brincas al árbol después vas a brincar y agacharte para llegar aquí y después un salto granada con este bloque ok como traemos las calaveras estas que los saltos granadas se vuelven bien rotos vas a simplemente hacer ese salto granada para salir y ya estás por completo afuera de esa zona y ya estamos de regreso con el ghost y lo único que hicimos fue conseguir el rifle de francotirador a su máxima capacidad ok es la única razón por la cual quieres eso y es porque puedes llevarte este rifle de francotirador a pesar acuérdate que las armas se pueden llevar entre niveles cuando estás jugando esta lista de juego entonces nos vamos a tomar estos francotiradores y el rifle de batalla a la siguiente misión aquí como puedes ver simplemente regresé por el mapa y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo como ya activamos que va a haber enemigos en esa zona y el juego ya va a continuar de manera correcta ahora sí venimos de vuelta vuelvo a hacer exactamente lo mismo ya sabes si tú te acostumbraste a hacer el otro método hazlo pero pues esto es como la manera súper segura caemos aquí y ahora si recuerdas vamos a tener que dejarnos caer tantito para activar un punto de carga en la guía legendaria te expliqué que era escuchando como las cascadas aquí simplemente empieza a descender tantito muy lento no vas a caer bastante rápido y lo que quieres es ver en la esquina inferior derecha que te salgan los textos de que la zona de carga fue activada entonces cuando ves que sale ese texto debajo a la derecha quiere decir que ya lo lograste y ahora sí ya no te tienes que preocupar porque pues tengas que activar otra cosa simplemente vente por el lado izquierdo por aquí arriba y ahora esta parte es donde puedes morir porque los vatos con el francotirador se ponen muy bélicos entonces es la única sección como peligrosa una vez pues llegas aquí lo que yo te recomiendo es bajar por esta zona medio estrecha y traer el ghost es importante no dejar el ghost vas a meterle a toda velocidad y vas a meter el ghost entre pues a este edificio y lo vas a dejar estacionado más o menos aquí en lo que es este lado derecho lo que quieres hacer es matar a cuatro elites que van a venir más adelante en la guía legendario igual te expliqué cómo hacer que uno de esos cuatro no aparezca pero en este método aparecen los cuatro y a los cuatro los vamos a matar ok presta atención vas a estacionar el ghost te vas a hacer un poco de brincos hasta que puedas pasar sobre él y en cuanto llames la atención de los enemigos vas a venir de regreso te trepas y te bajas del ghost para pues moverlo de ahí y vas a ver que los enemigos van a empezar a subirse al ghost y entonces lo único que toca hacer es agarrarlos a golpes una vez se muere vas a esperar a que venga el siguiente a veces se van de regreso entonces si ves que se van de regreso brinca de nuevo entra a la zona y después ya sabes llama su atención disparando y va a venir este vato se va a trepar y lo vuelves a agarrar a golpes esto va a ser así de sencillo con los tres primeros elites el cuarto a veces le gusta hacer locuras y vas a tener que andarlo toreando más pero mira como puedes ver ya ni siquiera tuve que ir de regreso y bien este vato se sube al ghost y lo agarramos a golpes ahora para el cuarto si fue medio problemático entonces lo que yo te recomiendo es simplemente empezar a disparar a ver si viene que te vea y al final yo ni siquiera tuve que usar el ghost para el último como puedes ver simplemente le empecé a llamar lo que es este la atención yo dije ok ahí viene parece que no va a venir y pues como vi que ya no venía fue así de ok traigo el sobrescudo completo puedo tanquearle unos cuantos disparos así que vamos a ver si viene y ahorita que venga a ver si le puedo dar este el golpe como ves este vato nada más no quiere ok entonces la manera como fue es simplemente ok le esquivo el golpe le doy en la espalda y listo ahora quería aún más sobrescudos porque quería regresar a la zona anterior por granadas pero en cuanto vi que venían enemigos con pistolas de plasma y todo ese rollo dije ay no ya vámonos de aquí vamos al siguiente nivel y bueno esto fue delta halo el siguiente es pesar y y veamos cómo se hace hasta la próxima